¡Susbolistas para intentar frenar el ataque de campaña que ha sido constante! ¡Charlin dentro del área! ¡Se da la media vuelta! ¡Cuidado! ¡Golazo! 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 ¡Tres veces gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Vuelazo! ¡Acá entre el rebote y el temil! ¡Estefanín Jiménez se hace enorme! ¡Se hace un coloco de rodas! Este es el máximo dato de los más brillantes y de los pocos porque la verdad es que estos dos equipos no han tenido un cuidado con el disparo. ¡Gol! 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 Es de las cosas positivas de una temporada bastante complicada para las centellas, el rebote lo gana otra vez, Alice, Alice ¡Disparo que termina! Atacando Valeria Martínez, apúntenlo para Hox, Gol Feveril ¡Gran intervención de la dorsal número uno! Tiro de suena, pica la pelota, se apoya ¡El zurdazo! ¡Golazo de las Chivas! ¡Golazo del Guadalajara! ¡Golazo Jaramillo! ¿Te dejas? ¡Ah, viene! ¡El disporo y el balo de Amaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué portero eres Amaro! ¡No! Sí, por más de que les pidas que le den, no se puede amar Lo único que podía dar la sorpresa, ¿no? Sí, de todos, si uno te puede... ¡Oh, y de Chilena! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!